Son, son, son. Los martincinos al millón valiente, valiente, valiente. Me cae que no tienes idea en lo que se ha convertido este país. Crisis. Desempleo. Violencia. Si de puro milagro no le he tenido que vender mi chancarro a los reyes. ¿De quiénes son esos reyes, eh? Que todo el mundo los mienta para arriba y para abajo. Dígame la neta, mi coche. ¿Que no siente nada de matar a alguien así como así? ¿No le da miedo irse al infierno? ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos? ¿La miseria en la que vivíamos? ¿O como ahora mismo? Me cae que esta vida es el cabrón infierno. Su momento es ahora. Este es el concurrido mexicano y amor. De sus topas los martincinos al millón valiente. Una agrupación con mucho talento, que gracias al apoyo de toda su gente, se ha ido colocando dentro de las mejores agrupaciones, llegando al corazón de todos ustedes. Desde México para el mundo. Los martincinos al millón. Los martincinos al millón. Lentamente desde Estudio 14. Son, 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 son. Los martincinos al millón. Los martincinos al millón. Artista exclusivo de Disco Ciudad. Los martincinos al millón. Atención. Señoras y señores. Señoras y señores. Prepárense. Porque el escenario se va a incendiar. Yo tengo un par de tenis que les voy a platicar. De tanto andar conmigo aprendieron a bailar. Porque el escenario se va a incendiar. ¡Ya estamos listos frente a ti! Los martincinos al millón. Los martincinos al millón. Los martincinos al millón. Los de la tuba de fuego. Martincinos al millón. Que se prende el ambiente pariente. Martincinos al millón. Martincinos al millón. Martincino al millón. Martincinos al millón. ¡C да! Gracias. Gracias. Gracias.